¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal, mi nombre es Vanessa y esto es el botón dorado. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer un vestido cruzado, en concreto este que llevo puesto. Hay muchos tipos de vestidos cruzados y de muchos estilos, yo he pensado uno muy sencillo para que todas lo podáis hacer, tanto las que os estéis iniciando en el mundo de la costura como las que tenéis más nivel, así que es bien facilito para que te animes a coserlo. La tela que he utilizado para coserlo es elástica, muy elástica, por lo tanto el patrón que he utilizado es el patrón básico sin pinzas, que ya tienes el tutorial en el canal. Si todavía no lo has visto, por aquí en esta flechita si le das te lleva a ese tutorial y en la descripción de este vídeo también te voy a poner el enlace para que le eches un vistacito. Si eliges una tela elástica, yo te recomiendo que utilices los patrones básicos sin pinzas, porque va a ser mucho más fácil de confeccionar. Sé que muchas de vosotras tenéis problemas para coser tejidos elásticos, así que te voy a dar un par de consejos. El primero es que utilices agujas para tejidos elásticos, como estas de aquí, ahora te las voy a enseñar con más detalle, o de punta redonda como esta. Este tipo de agujas da igual cualquiera que elijas, tanto esta para tejidos elásticos, como esta de punta redonda. Lo que hacen es que al tener la punta redonda, pues no engancha la tela y no se saltan las puntadas. Otro consejo que te doy es que no utilices nunca para coser telas elásticas hilo de algodón, porque al ceder la tela, el hilo de algodón no cede y se te rompe, por lo tanto se te abre la costura. Así que utiliza siempre hilo de nylon o de poliéster. Estos son unos truquitos que quiero compartir contigo, en el caso de que te animes a utilizar una tela elástica, como he utilizado yo para hacer este vestido. Si te gusta el tutorial, dame muchos likes y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te mande notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos al canal y así no te pierdes nada. Ahora te voy a dejar con el tutorial, espero que te guste. Al elegir una tela elástica para hacer el vestido, voy a necesitar los patrones básicos sin pinzas, que ya hay en el canal, en esta flechita y en la descripción del vídeo te dejo un enlace a esos tutoriales. En el patrón del delantero necesitamos copiarlo doble, como ves en la imagen. Vamos a marcar en el costado con un punto a la altura a la que nos vamos a querer cruzar el vestido. Y vamos a unir este punto con el cuello para formar el escote. Y de esta manera nos quedaría el patrón del delantero. Para hacer el patrón de la espalda lo voy a utilizar tal cual, sin hacer modificaciones. Voy a utilizar el patrón básico de la manga alargándola hasta la muñeca porque quiero la manga larga. En esta flechita te dejo el enlace al tutorial donde explico cómo trazar el patrón básico de manga. Para hacer el cinturón voy a necesitar dos tiras de 10 centímetros de ancho por un metro de largo, aunque luego cuando me pruebe el vestido las cortaré a mi gusto. Este es el número de piezas que tienes que tener de cada patrón. Vamos a empezar a coser nuestro vestido por las piezas de la espalda. Para ello las vamos a colocar de manera que el derecho de las telas esté enfrentado. Y vamos a ir sujetando con alfileres para hacer una costura central por la parte de la espalda a un centímetro aproximadamente del borde. Colocamos la pieza de la espalda con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos encima una pieza del delantero, de manera que el derecho de las telas esté enfrentado. Vamos a hacer coincidir ambas piezas por la parte del hombro y la vamos a sujetar con alfileres. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza del delantero. La colocamos encima de manera que el derecho de las telas coincida y esté enfrentado y sujetamos el delantero y la espalda por la parte de los hombros. Una vez que las tengamos sujetas con alfileres, vamos a hacer una costura por ambos hombros a un centímetro aproximadamente del borde. Ya tenemos unido nuestro vestido por la parte de los hombros, así que lo vamos a dejar reservado a un lado para trabajar con las piezas del cinturón. Colocamos la pieza del cinturón a lo largo, como ves en la imagen. La vamos a doblar a la mitad y la vamos a ir sujetando con alfileres. Es el tamaño del cinturón, he elegido un metro porque prefiero que me sobre tela y cuando me pruebe el vestido, comprobar si me gusta o lo necesito más corto y poder cortar. Así que es una medida orientativa. Yo he utilizado un metro para luego poder modificarlo. A continuación, vamos a hacer una costura por el borde a un centímetro aproximadamente. Después, le vamos a dar la vuelta y lo vamos a planchar. Así es como te tiene que quedar. A continuación, vamos a colocar el cinturón en el vestido. Una de las piezas del cinturón la voy a colocar en el costado, justo donde había marcado en el patrón a la altura a la que me voy a cruzar el vestido. Lo voy a sujetar con un alfiler y voy a hacer una pequeña costura para que quede sujeto, aunque después, cuando cruza los costados del vestido, quedará bien sujeto el cinturón. El otro cinturón lo voy a colocar justo en el pico donde se va a cruzar el vestido. Voy a hacer lo mismo. Lo voy a sujetar con un alfiler y voy a hacer una pequeña costura para que quede sujeto. Si te fijas en la imagen, una cinta está colocada en el pico del delantero que se va a cruzar y la otra está colocada en el costado de la parte de la espalda, justo en los extremos. A continuación, vamos a colocar las mangas en el vestido. Para ello, la vamos a colocar, como ves en la imagen, y justo en la copa de la manga he hecho un pequeño piquete con la tijera que va a coincidir con la costura del hombro. Y voy a ir repartiendo la manga tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo y la voy a ir sujetando con alfileres para que no se mueva. Hacemos una costura a un centímetro aproximadamente por donde te indico en la imagen. Ya tenemos unidas las mangas al vestido, así que ahora lo vamos a colocar, como ves, en la imagen, de manera que el derecho del vestido quede hacia adentro. Y vamos a hacer coincidir la parte de la manga y el costado. Vamos a hacer una costura empezando por la muñeca, pasando por la parte de la sisa, fíjate que coincidan las costuras y a lo largo de todo el costado. La parte del escote y del cuello, para rematarla, voy a hacer un pequeño dobladillo, doblando medio centímetro la tela y otra vez sobre sí misma y haciendo una costura a lo largo. Cuando hayas pulido toda la parte del escote y del cuello, vamos a hacer un dobladillo a las mangas y al bajo del vestido, igual que hemos hecho con el escote. Para terminar el vestido, voy a poner un corchete justo donde termina la parte delantera e interior y se une con el costado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si es así, dame muchos likes. Por aquí va a aparecer una bolita, así que hazle clic para suscribirte y aquí abajo te dejo un par de vídeos para que le eches un vistacito. Nos vemos pronto con un nuevo tutorial. Un besito. Adiós.